Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y hoy les traigo un proyecto genial para sus hogares que hice para mi casa y me pareció genial traérselo porque es muy fácil de hacer y además resulta muy económico. Se trata de este portamacetas nórdico que van a hacerlo facilito siguiendo este paso a paso. Para hacer este proyecto necesitarás una conexión para tubos de PVC de media pulgada en forma de cruz, 4 conexiones de media pulgada en forma de T, 4 capuchones de goma para la cubierta de la parte de abajo de unas varillas de madera, 2 varillas de madera del mismo diámetro de las conexiones de PVC y de 1 metro 20 de largo. Para tomar las medidas lo más exacto posible debemos basarnos en el macetero que vamos a utilizar y tenemos que saber cuánto entra la varilla de madera en las conexiones de PVC. Para ello la vamos a introducir y al llegar a hacer tope marcamos con un lápiz para luego sacar la varilla y nos vamos a ayudar con una cinta métrica para determinar esa distancia y así ser lo más exacto posible al cortar las varillas. En nuestro caso mide 1.8 centímetros. Al medir nuestro macetero podemos ver que mide 17 centímetros de diámetro y yo voy a considerar que quede un poquito más holgado considerando una medida de 18 centímetros. ¿Y qué es lo que puedo saber con esto? Puedo saber que el centro estaría en los 9 centímetros. ¿Para qué hago esto? Imaginándome que en la parte de abajo iría nuestra conexión en cruz totalmente centrada y tengo que desplazarme hasta llegar a la conexión en T considerando esos 9 centímetros que necesito para que luego encastre nuestro macetero. Esta es la estructura en la que colocaríamos de esta forma nuestro macetero y vamos a cortar cuatro varillas más que evitarán que el macetero se mueva de esta manera y cuatro varillas que dependiendo de la altura a la que lo deseemos serán las patas de nuestro portamacetas. Para la parte superior vamos a cortar cuatro varillas de 8 centímetros y cuatro varillas más de 20 centímetros de largo. Y así queda listo nuestro portamacetas estilo nórdico. A mí me gusta mucho así pero tú le puedes cambiar un poquito el look si cambias el color de las varillas de madera o incluso puedes cambiar el color de las conexiones de PVC utilizando pintura en aerosol. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. No olvides darle me gusta, comparte y comenta este video. Y por supuesto recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.